Nos vamos a ir del norte del país, ahora al sur, con que nos encontramos, con la provincia del Chubut, Chaco, Chubut, muy bien, tenemos los títulos del diario de Rawson, creo que es, ¿no? Esta portada que vamos a ver ahora mismo en pantalla, aquí en País en Vivo, acordate, 011 15 30 56 1200, acordate lo que te contamos más temprano, bueno, en un ratito nada más, conferencia de prensa de los gremios aeronavegantes, paro por 48 horas para la próxima semana, anda pensando cómo te vas a mover en el país, porque va a estar muy complicado hacerlo a través de los aviones, las únicas que no van a adherir son Noruegan y Flybond, dos de las empresas low cost que están funcionando en el país. A ver, mostrame ahora sí la etapa del diario, en este caso de Chubut, Madryn, Trelew, Rawson y Comodoro, todas las ciudades en un solo diario. En Madryn, varios detenidos y destrozos tras los festejos de River, inadaptados ahí en todos lados. En Trelew, Maderna firmó un acuerdo con Nación para financiar las cloacas, hablamos de Maderna, que es el intendente de Trelew, en Rawson retomaron la negociación salarial con los gremios municipales y en Comodoro Rivadavia comienzan a implementar el cupo laboral trans. Detalle tan importante para este sector de la sociedad. La legislatura decidió ampliar el operativo policial para la sesión que se va a llevar adelante en el día de hoy, en la legislatura chubutense. Seis de cada diez argentinos, según una encuesta, desaprueba la gestión de Mauricio Macri como presidente, esto a tres años de su mandato. En Patagonia la inflación fue superior al promedio de todo el país. Fue un 5,8% para el mes de noviembre. Hoy es martes, creo que hoy o mañana se conoce el índice inflacionario del INDEC. Aseguran todos que va a bajar, claro, el tema es que se frenó el consumo. Preocupados en la Patagonia. Título que tiene que ver con lo que se celebró o se conmemoró en el día de ayer, el día de la democracia. Una editorial con el nombre Demos y gracias. Un joven murió en un accidente fatal en la doble trocha. Con una inversión de 122 millones de dólares, Geneia inaugura el Parque Eólico Madryn 1. Último título del diario de Chubut. En Puerto Madryn también un motociclista colisionó con un automóvil y lamentablemente falleció. Estos son los títulos de este importante diario de la provincia de Chubut en la Patagonia Argentina.